Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, y respondiendo Jesús les dijo, Por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos eran una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocara. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no recibas cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberán. Y con el bautismo con que soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino bendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y le seguía a Jesús en el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagué y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, y les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, No está escrito, Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira la higuera que maldejiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, si no cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes todas sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, Les haré yo también una pregunta, Respóndanme, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, Si decimos del cielo dirá, ¿Por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas.